Duelo de gráficos económicos entre Petro y ex ministro Restrepo José Manuel Restrepo replicó datos del presidente sobre resultados económicos del actual y anterior gobierno. Punto económico Entre domingo y lunes hubo un fuerte intercambio de mensajes entre el ex ministro de Minas y Energía del gobierno Duque, Diego Mesa, y al actual titular de esa cartera, Andrés Camech. Problemizaron alrededor de la crisis del sector energético y las ejecutorías de ambas administraciones, lanzando las acusaciones mutuas sobre los presuntos aciertos y descaches de cada una. Ayer el turno le correspondió a la economía, esta vez por cuenta de un trino al presidente Gustavo Petro, en el que apuntó un gráfico comparativo de los principales indicadores en esta área de su administración y en la anterior. El gráfico, según la imagen apuntada por el jefe de Estado, fue realizado por la firma Select Data. Para quien quiera comparar indicadores del gobierno Duque con lo que va del mío, los datos muestran la enorme incoherencia de la actual oposición que fue el gobierno de Duque, precisó el mandatario. La réplica vino de parte del exministro de Hacienda del anterior gobierno, José Manuel Restrepo, quien también adjuntó varios gráficos comparativos sobre datos de agosto de 2022 versus agosto de 2024. Presidente, siempre será bueno celebrar los avances del país y debemos hacerlo, como también es importante reconocer los desafíos. Aquí le planteo algunos, para lo cual dos imágenes valen más que mil datos. Solamente debe comparar semáforo en rojo con semáforo en verde. Con respecto a sus datos, sin duda, hay avances en dos años, algunos por simple aumento de precios en inflación, otros por gestión del Banco de la República, otros animados por buenos vientos de crecimiento en 2021 y 2022, otros por gestión del gobierno y otros por la dinámica propia del aumento de los valores absolutos del PIB. Restrepo agregó que el primer paso para avanzar es reconocer con humildad aciertos y desaciertos e identificar dónde se puede mejorar y actuar con sentido de urgencia. Plan de reactivación El país necesita más consenso y unidad, y más esperanza en torno a propósitos sensatos, con menos odio y resentimiento, y más amor, con menos ideología y más pragmatismo y confianza, con menos espejo retrovisor innecesario y más capacidad de gestión. Aquí, le dejo algunos retos donde todos estamos dispuestos a trabajar como nación. Una hora más tarde, Restrepo agregó un otro mensaje con más gráficos en su cuenta en la red X, pero cómo se trata de profundizar más allá en los datos básicos. Mire, presidente, cómo vamos en la tendencia sectorial. La inversión, salvo la pandemia, en sus peores números, y por sectores sin encordadas exportaciones, construcción, minería, industria, servicios, bien por la economía naranja o de industrias creativas y los negocios financieros y de información. Puntualizo al exministro. Mire, presidente, también cómo vamos en materia fiscal, donde se ha deteriorado el balance, el déficit y la deuda pública en relación al PIB, después de grandes esfuerzos durante la pandemia. Allí hay un gran desafío que necesita abordar. Usted ha encarecido la deuda, elevado el derroche y el financiamiento, y con ello la caja en la nación la tienen mal. Solamente mire los gráficos. Allí sí que hay un desafío.